Hola, soy David Félix, soy Marcos en la obra de teatro Más Turbados que Nunca y les invito para que vengan a verla desde este 12 de octubre al 5 de noviembre. Estamos jueves, viernes y sábados a las 8 de la tarde y domingos a las 6 en el Teatro Focus. Muchas gracias. Los esperamos.